A su grita, a su grita, a su grita El boyato ya no va por ni un momento mamá Que con esta noche el cuerpo no me deja respirar Que soy gordo, que soy gordo, que también son todo mal Que se me hace aquí a la roya, ya no le da la resuma Y dice El limón que traigo el salchuga, a su grita El limón que traigo el salchuga, a su grita A su grita, a su grita, a su grita Si te pido mal, ella no puede faltar Y cuando contigo se agarruga, ya se quiere como más A su grita, a su grita, a su grita, a su grita El limón que traigo el salchuga, a su grita, a su grita El limón que traigo el salchuga, a su grita, a su grita El limón que traigo el salchuga, a su grita, a su grita, a su grita, a su grita, a su grita El limón que traigo el salchuga, a su grita, a su grita, a su grita, a su grita El limón que traigo el salchuga, a su grita, 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 a su grita El limón que traigo el salchuga, a su grita, 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 Baila como Juan Saludos a la buena amigo a Quique Ferrique Papecita Quique Sabiendo a quien era yo Me vi por tener mora de ser Yo no me entiendo Yo no me entiendo Me ha de ser Sabiendo a quien era yo O sea, no es que te me apante Ya no me entiendo Yo no me entiendo Yo no me entiendo Que esta Miesa no he perdida Que ya se apretara en su tiempo En mi que insistía serían En su quiso más de un momento Dios nos deja aquí o de mí Hoy yo estoy por favor sentido La gente se queda a la quiera Y la gente se la ha perdido Con el transcurso de la quiera La madre de la suspiro 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 La gente se queda a la quiera Y la gente se va a dormir Con el transcurso de la quiera La madre de la suspiro La madre de la suspiro Vamos a continuar Vamos a proseguir rapidamente La madre de la suspiro La madre de la suspiro La madre de la suspiro El transcurso de la suspiro Hola que tal, hola que tal, ay hola que tal mi chiquitita como esta Hola que tal, hola que tal, con toda la huérita y yo que se lo voy Hola que tal, hola que tal, ay de vero, 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 vero Hola que tal, hola que tal Hola que tal, hola que tal, ay de vero, 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 vero Hola que tal, hola que tal, ay de vero, 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 vero ¡Suscríbete! 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 una persona que digas que sí, me ha dicho que tú, wants que solo te digas que alguien está aquí. Siempre estás en Finance por eso. Gracias por estar presente y miraré, tampoco voy a contar nunca me perduerdo. Gracias por estar presente en sueño Europeo. Me gusta la vida, no me gusta tu quer Santi. Siempre me gusta tu quererte, no pasa tu quererte que te quiero que Presidente. ¡Gracias! 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 Termina El Trojero Perro del Valle ¡Vamos! ¡Vamos! no 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 pero estamos muchos son los días cuando se ha cantado en las fiestas pero no está felices y tranquilos